Buenas tardes, buenas noches. Solo daré unas palabras de bienvenida al profesor Colin Brentford. Ustedes lo conocen mucho mejor que yo, nadie está aquí por error. Por error, conocen muy bien su obra, su pasión por la prehistoria, Grecia y la campaña contra el saqueo arqueológico. En lugar de eso, quisiera solo agregar algo que he conocido del profesor Brentford en estos días, un apasionado lector de poesía inglesa, un conocedor profundo de la poesía de los poetas del Distrito de los Lagos y un agudo observador de pintura decimonónica en particular, con quien ha sido un gratísimo placer conversar en estos días. Profesor Brentford, bienvenido al museo, es un auténtico honor tenerlo aquí. Muchas gracias. Con permiso. Director, Director Sabori, muchas gracias por esa presentación. Muchísimas gracias por esta gran invitación de estar aquí nuevamente en la Ciudad de México. Y es un gran privilegio y un placer para mí hablarles a ustedes en este gran museo. Porque desde mi primera visita a la Ciudad de México en 1967, siempre sentí que quizás este es el museo nacional más hermoso del mundo. Es un museo con mucho sistema, su contenido es increíble. Y es toda una revelación de lo que es, de hecho, la revelación de la arquitectura precolombiana y el arte y la arqueología. Y esto es algo que a mí siempre me ha fascinado desde mi primera visita. Sin embargo, el día de hoy voy a contarles un poco acerca de mi propio trabajo en las islas de Grecia. Y primero quiero hablarles sobre las excavaciones. Y el sitio, como pueden ver, se puede clasificar como el más antiguo, el primer santuario marítimo del mundo. Y me lleva algunas ideas frescas sobre los orígenes de la religión en los tiempos prehistóricos. Y de hecho, tal vez, incluso antes de la religión, hubiera ciertos rituales sociales que no estaban tan asociados con la vida social de aquellos tiempos. Así que ese es el tema que voy a tratar de desarrollar el día de hoy. Espero que la siguiente diapositiva se proyecte. Creo que no está funcionando. Ahí está. Muy bien. Esta es la isla de Keros en Grecia. Es una isla que no está habitada el día de hoy, pero como pueden ver, es un lugar con actividades de rituales muy intensos en la época prehistórica. Aquí tenemos el mapa que concuerda con la idea. Déjenme ver cómo funciona esto. Este es el que estaba yo buscando. Estaba tratando de mostrarles la parte relevante. Pueden ver que tenemos a Keros exactamente en el centro de las islas Cicladas. que tomé en 1963. Esto fue en 1963. Está funcionando, creo que. Muchas gracias por su ayuda. Gracias. Fue en 1963, cuando fui a este lugar, y me habían dicho que había un saqueo que estaba sucediendo en ese momento. Y pedí que me llevaran ahí, fui en misión del sitio arqueológico, y fui muy afortunado de encontrar, en dos horas, pude coleccionar o agarrar muchos fragmentos de cerámica y también de figuras de mármol, esculturas de mármol. Y este material estaba ahí, en el piso simplemente. Ese fue el principio de mi interés en este sitio. Hubo algunas excavaciones que se llevaron a cabo a través de los arqueólogos en Grecia. Y en 2006, empezamos a excavar de forma sistemática, y pudimos aprender un poco más. Este no es de ese sitio, es una figura completa de la isla de Siros, y es de 30, 40 centímetros de alto. Y es una escultura muy simple, le llamamos figurines, que son de la civilización cíclada temprana, o la cultura cíclada. Y llegaron en los años 7,000 antes de Cristo. Estos empezaron a descubrirse en el siglo XXI, siglo XX, solo para simplificar la forma que tienen estas figuritas. Esta es la ubicación de la parte de Keros, que es una isla no habitada, y el santuario se puede encontrar aquí. Estos depósitos se encontraban en estas áreas, y aquí es donde empezamos a excavar, justo en esta área. Aquí, como podemos ver, estamos en proceso de excavación en el año 2006, y estamos tratando de entender la naturaleza de estos hallazgos, porque originalmente, en el sitio, en el lado norte, en esta ubicación, en el área de Lutis, teníamos estas esculturas, vimos estas esculturas, y se pensaba que habían sido rotas por Carlos Lutis, que habían sido causado por Carlos Lutis. Pero, de hecho, cuando hicimos la excavación, nos dimos cuenta que esta era un área que, en tiempos recientes, no se había tocado, esta parte no fue saqueada, y aquí todas las esculturas estaban rotas, y se volvió bastante claro que las esculturas se habían roto en tiempos prehistóricos, antes de ser enterradas. Y rápidamente se entendió, y después voy a hablar más de esto, que no fue deliberado este acto, sino fue como un respeto. Estas esculturas se depositaron aquí, en este sitio, se trajeron de otras islas que ya habían sido rotas en aquella isla, y se depositaron aquí como un ritual religioso, o una parte de ritual, no sabemos si es religioso o no. Y eso es lo que quiero discutir con ustedes el día de hoy. Este es un ejemplo de las esculturas in situ en la excavación, y aquí pueden ver que hay unas piernas y fragmentos de estas esculturas impresionantes. Y encontramos cientos de fragmentos de estas esculturas de mármol, y también vasijas de mármol, y al igual que cerámica. Fue un arreglo difícil de entender en ese tiempo. Este es un mapa del sitio general. Aquí es el área de Luther, en la que primero visité en 1963, y aquí está el Depósito del Sur, que tuvimos la fortuna de descubrir el área que no estaba tocada. Eso nos dio una oportunidad, esta arqueología apropiada. Y aquí hay una pequeña lista de escaleos, que como pueden ver, está hasta arriba, no es tan grande, es como de 150 metros de largo, algo así. Pero fue el establecimiento principal, donde la comunidad que vivía aquí tomada en cuenta. Y llegamos a la conclusión que la población era una población por temporadas, que vivía aquí en visitas temporales, de la gente de otras islas, traía estas esculturas fragmentadas. Aquí tenemos una vista aérea del establecimiento de la isla de Azcaleón, y pueden ver algunas trincheras de excavación. Esto nos muestra las áreas que pudimos excavar, y como se los voy a describir más adelante, pueden ver este edificio más grande, el hueco más grande, y la serie de edificios, eso era una capilla del siglo VIII, era una actividad más reciente en este sitio. Es entre 2007 y 2000 a.C. Y este es el ambiente actual del sitio. Esto nos indica las conexiones donde la cerámica importada de diferentes islas y de la ciudad principal de Grecia llegó a Keros. Pero de forma sorprendente, se conoce como por sus importaciones de Grecia. Y esta es otra historia completamente diferente. Lo que ahora voy a intentar hacer es poner todos estos hallazgos en contexto. Voy a regresar un poco más tarde para hablar un poco acerca del sitio de Azcaleón y los depósitos en Keros. Pero quiero intentar poner lo que yo creía que está sucediendo en un contexto más amplio. Y creo que es posible reconocer lo que podemos llamar las congregaciones en los tiempos prehistóricos. Y creo que Keros y sobre todo los depósitos particulares de Keros fue un ejemplo del centro de la congregación. Y esto se puede ver como centros de peregrinos. Había sitios que se visitaban periódicamente por gran número de personas, grupos grandes de personas. Y se visitaban por lo que le podían llamar propósitos de rituales. Pero el punto de esta tarde es que no es apropiado hablar acerca de la religión, si por la religión significa la existencia de unas deidades trascendentales. Y creo que se puede argumentar que en muchas áreas del mundo, son muy definidas y las deidades inmortales solo emergen en civilizaciones humanas y están desarrollándose en unas sociedades más avanzadas. Ahora quiero mostrarles algunos ejemplos sobre estos centros de congregación que se caracterizan a través de una monumentalidad o una deposición de rituales. Aparentemente hay una falta de una deidad conceptualizada y en características de un estado sin sociedad. Los peregrinos, como dije, ellos visitaban estos centros y se construía un sentido de comunidad, surge un sentido de comunidad. Y estos no son solo sitios enterrados, sino algunos son lugares importantes donde se enterraban a los muertos y se revelaba. Pero quiero explicar que en este sitio de caros, estos materiales que yo les mostré, sí estaban depositados a través de un ritual, pero no acompañados de restos humanos. Esto lleva más allá de la mortalidad. Y aquí tengo algunos ejemplos para ustedes. Las áreas que quiero mostrarles son unas áreas de Gobek y Tepe en Turquía y está entre 10.000 y 9.000 antes de Cristo. Y también me voy a referir en Caral, en Perú, en Stone Age, muy famoso, en 2005 antes de Cristo en la Gran Bretaña, y luego Ring of Broadcast en Escocia y Chaco Canyon en Nuevo México. Y ahora me doy cuenta que debía haber incluido dentro de esta lista quizás algunos de los sitios olmecas como la venta. Porque si pensamos sobre esto, al principio de estos sitios y en un periodo preclásico, tienen grandes centros con grandes monumentos, pero hay pocos indicadores sobre la adoración de deidades específicas en esta etapa tan temprana. Y la documentación temprana de estas deidades solo empiezan en el periodo preclásico. Esa es una metáfora para discutirse, sobre todo en la arqueología precolombiana de México. Pero creo que uno de los sitios principales, sobre todo San Lorenzo y la venta, podrían ser ejemplos de esto. Vamos a dar algunos ejemplos. Aquí está la ubicación de Capecli. Aquí en la parte norte, en esta cresta, este es el oeste del Mediterráneo. Y aquí vemos una excavación en proceso. Es un sitio increíble donde las excavaciones se han llevado a cabo a través del profesor Schmidt. Y él encontró círculos de piedras paradas, si le podemos llamar así. Y estaban ahí, de pie. Porque una vez que el área alrededor de 9,000, 8,500 antes de Cristo, el área donde estas piedras habían sido erguidas, se tenía que excavar entre estas piedras para hacer la revelación. Y es increíble como estas estaban ahí en sitio. Fueron por más de 10,000 años. Y algunas tenían dibujos. Este es un ejemplo de animales, insectos. Hubo uno o dos casos donde se vieron humanos decapitados. Pero en ese caso, vemos la imagen de lo que puedes pensar que es una deidad o algo sobrenatural. Este es un ejemplo de lo que se puede llamar un centro de congregación. Si lo pueden llamar, tal vez, un centro de peregrinos, si estamos conscientes de que los peregrinos no siempre vienen a adorar a la deidad, sino que vienen a ser parte de los rituales sociales que son a los principios, el mero principio o justo antes de la era de agricultura. Y lo mismo en el sitio de Caro, en Perú, en términos absolutos, es después, es alrededor del 3,000 antes de Cristo. Pero 3,000 antes de Cristo fue exactamente donde se empezó la domesticación de animales, así como también el uso intensivo de los recursos marítimos. Esta es la ubicación de Carat. Y aquí está uno de los edificios impresionantes que se ven como templos, pero no hay ninguna iconografía asociada con la relación con deidades. Y de hecho, esto fue antes que se desarrollara la cerámica en Perú. Y los artefactos son bastante limitados, de hecho. Esto no se argumenta como una sociedad, sino de alto rango. Y estos son monumentos que fueron construidos. Y este es el principio de esta gran traducción en Sudamérica, de plazas. Pueden imaginarse estas ubicaciones siendo utilizadas para rituales y bailes. Y hay indicaciones de música creada con tubos y huesos. Eso es el ejemplo de un centro de congregación. Y básicamente en la misma fecha en Inglaterra, ahora voy a pasar a Inglaterra, a Europa, donde tenemos Stone Age. Y este está bien conservado y es el centro de congregación. Es razonable llamarlo así porque la elevación del sol en el eje de las piedras se está bien documentado. Este es un sitio muy importante, un sitio de años tempranos en Inglaterra. y no existe ninguna iconografía que se relacione con deidades en la prehistoria británica. Así que lo que sugiero es que podemos hablar acerca de estos diferentes sitios como centros de congregación. Y este es un ejemplo en el extremo norte de Gran Bretaña, de Escocia. Este es el aro de Rodga que nuevamente este está muy bien conservado como sitio prehistórico. Va de 2500 a.C. y pueden ver como estas piedras se ven hoy en día. Es claramente un lugar donde la gente se reunía y llevaba a cabo rituales comunales, pero no necesariamente rituales religiosos porque no hay ninguna evidencia de deidad en este lugar. Algunos de estos centros interesantes de congregación vemos algunos artefactos, se encontraron algunos artefactos y en el ejemplo de Keros, esto eran unas cabezas, unas esculturas de cabezas que se encontraron en Keros. Y una pregunta, por supuesto, es cómo es, qué representa esta forma cónica con este arreglo de la cara. Y algunos investigadores dicen que son figuras figurativas, que son, algunos dicen que es la madre, es una interpretación, pero yo lo pienso como símbolos de la confederación de Keros. Creo que son íconos sociales más allá de ser íconos religiosos. Esto está abierto a discusión y tal vez en este mayor análisis podría tenerse que llevar a diferentes conclusiones, pero es de cómo yo lo veo. Y no lo veo esto como ejemplos de pensar acerca de aspiraciones religiosas, sino acerca de la comunidad, lo veo siendo símbolo de la sociedad de las cícladas. Y este ejemplo de un lugar muy diferente, este es uno de las esculturas de jade o vasijas de jade que se encontraron en la China bajo el mandato de Anjou. Y creo que estos hermosos objetos son objetos impresionantes. El sitio de Anjou es un establecimiento enorme, pero no tiene ninguna indicación de alto rango, no tiene ninguna simbología religiosa. Y así que ofrecería nuevamente como ejemplo de este tipo de cosas de las que estoy hablando. Y aquí tenemos una hacha de jade del noreste de Francia, alrededor de 3.000 antes de Cristo, donde había grandes alineaciones de piedras y creo que se puede ver como un centro de congregación. Así que les acabo de explicar a qué me refiero como un centro de congregación, o al menos intenté hacerlo. Ahora voy a hablar un poco más acerca de nuestras excavaciones en Keros. Voy a regresar a Keros. Y después, al final de mi plática, quiero mostrarles algunas diapositivas sobre lo que yo creo que son los principios de las actividades religiosas, donde las deidades se estaban alabando deliberadamente en cada una de las áreas de las que les hablé. Regresando a Keros, esta fue la excavación o la pre-investigación que hicimos. Recolectamos los datos de la superficie y eso nos permitía recolectar un gran número de fragmentos de esculturas. Y un estudio cercano de estas esculturas sugiere claramente que fueron rotas en tiempos tempranos que no fueron, no se rompieron recientemente. Este fue el producto, no fue el producto del saqueo de Carlos Lutus. se publicó este trabajo, pero fue en el área que ya había sido saqueada. En 2006 fue posible iniciar una campaña que se llevó de 2006 a 2008 en la isla de Keros. Y aquí pueden ver el equipo de excavación para la excavación de 2007. Fue una gran excavación porque no vivíamos en Keros, no podíamos vivir ahí, es inhabitable. Vivíamos en una isla diferente, en un área turística, y todos los días comenzábamos a las 6 am en un kayak, nos íbamos hacia Keros y ahí era donde empezábamos nuestro trabajo. y a las 3 de la tarde regresábamos todos los días. Así que, ese es el equipo de excavación y aquí pueden ver que es el depósito especial del área norte que visité yo en 1963, que fue cuando se hizo público este sitio. y aquí también hubo una excavación y aquí también es otra excavación que llevamos a cabo de 2006 a 2008. Y esta fotografía se tomó de una isla pequeña de Escalio, viendo de frente a la isla de Keros. Trato de darle una idea de la naturaleza de la excavación. y esta de hecho, ese es nuestro barco en el que nos íbamos todos los días y regresábamos en la tarde. Y aquí pueden ver nuevamente el área de excavación, lo que yo le llamo el depósito especial del sur. Y a través de la excavación de estos depósitos que no habían sido dañados antes, nos dimos una idea de la naturaleza del sitio. Así que encontramos cerámica en diferentes formas rotas y esto nos ayudó a establecer el contexto de la cultura en términos arqueológicos. Y después, les voy a mostrar otras imágenes sobre estos, estas partes de vasijas. Estas son vasijas de cerámica y de mármol y tomó mucho trabajo para que la gente que utilizaba estas vasijas las pudieran romper. Lo que yo creo que sucedía es que en los diferentes pueblos, en las diferentes islas cícladas, estas vasijas de mármol y las suculturas que estábamos utilizando se utilizaban en rituales, rituales diarios, mensuales y quizás rituales anuales. Y era claro que cuando iban a llegar al final del ciclo de vida, deliberadamente rompían la vasija y deliberadamente la rompían no en esas islas, sino en queros porque no queríamos que se reconstruyeran y había partes separadas. Era muy claro que no llevaban todo el material roto en queros, sino dejaban algunos otros en las islas donde vivían y donde practicaban esos rituales diarios. Y cuando rompían estos artefactos, llevaban quizás tal vez una vez cada año o una vez cada varios años, visitaban queros y depositaban esta cerámica rota, estas figuras rotas, estas vasijas de mármol rotas y tal vez las llevaban en canastas y lo hicieron hace cientos de años. Así es como es posible verlo como un centro de rituales y en ese sentido el santuario y por lo tanto un santuario ceremonial de estas islas cícladas alrededor de 2700 a.C. Estudiando cercamente el material y viendo las juntas de forma muy cercana pudimos recolectar estos datos arqueológicos. En Cabos, en el lado del santuario no había estructuras sino algunas líneas como lo pueden observar aquí. En la isla de Escalier encontramos edificios bien conservados que les voy a mostrar más adelante pero en el lugar de depósitos del sur solo encontramos esto y a veces encontramos dentro de ellos estos fragmentos rotos. este es un fragmento que es una escultura bastante grande y este le pertenecía a otra pieza y pudimos hacer la reconstrucción. Aquí está la otra pieza en el sitio ahí mismo en el sitio y cuando se colocaron juntas la cintura que vimos se unía a la parte de abajo y eso podría ser una escultura cíclada. a la parte de abajo la parte de abajo Gracias.